La segunda fosa donde se estaban intentando desumar restos, hay un ataúd que está vacío y entonces parece ser que ese niño, esa niña que tendría que estar ahí es uno de los bebés, supuestamente, según dicen la propia Asociación de Bebés Robados, que no está donde debiera estar y por tanto es uno de los casos y otro donde parece que también hay otra situación igual. Yo creo que, imagino que eso está todo de alguna manera regulado y derivado hacia la propia justicia y será la justicia que tenga que decir o tenga que dictar cualquier resolución al respecto. Yo soy respetuoso con lo que diga siempre la justicia.